Gracias a ¿Qué tal esto? un jubilado de Cali se salvó de ser extraditado. Después de que su historia fue expuesta aquí, la justicia colombiana y de Estados Unidos revisaron el caso y descubrieron que el hombre recluido en cómbita y con un pie en el avión solo era un homónimo del delincuente buscado. Él ya está en su casa, pero hace unos días otro despacho judicial lo llamó a responder por un delito de su tocayo. Ante la terrible posibilidad de volver a la cárcel, volvió a decir ¿Qué tal esto? Antonio Ulises Cortés inició una batalla jurídica contra su extradición desde el 12 de abril del año pasado. Siempre dijo que él no era la persona a la que estaban buscando las autoridades estadounidenses. Nadie le creyó, le mandó cartas al fiscal general, al procurador y al gobierno, pero no obtuvo respuesta. Inclusive se lo dijo a los mismos agentes de la policía que lo capturaron. Según su relato, las autoridades se equivocaron de extraditable por su nombre y por la casa en que vivió. Porque al momento de su captura preguntaron por otro Antonio y se confundieron de casa porque en la que lo buscaron ya no era de él. Y el nuevo dueño ya la había reformado. Él tumbó la casa. Y hizo una mansión que duró dos años y pico haciéndola. Me imagino que cuando los agentes vieron ese mejante mansión, es el que estaban buscando. Como si fuera poco en Colombia y más exactamente en Cali, le iniciaron otra investigación por los mismos hechos y con base en la solicitud de extradición. Dios mío, ¿a mí quién me ha metido a mí en esto? Porque yo no he hecho nada. Sus amigos del barrio Chiminangue en Cali confirmaron su versión. Ellos no creyeron que este pensionado, el Banco Popular de Cali, quien estaba tramitando su jubilación cuando fue detenido, fuera la mano derecha de Wilmer Varela, alias Jabón. Aquí en este país primero se detiene y después se investiga. Después de que su historia fue contada en ¿Qué tal esto? Oficiales antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el fiscal general de la Nación, Mario Iguaran, revisaron su caso. Y determinaron que Antonio Ulises dijo la verdad. Y al verificar que el narcotraficante buscado era otro, la fiscalía en Estados Unidos declinó su solicitud de extradición y ordenó su libertad. Mi hijo pues no cree ni yo tampoco de la felicidad que no se embargó. Tras recobrar su libertad, regresó Álvaro Chiminangue en Cali. Todavía no podía creer que estaba en casa. Eso fue una gran alegría, ¿no? La indicación de la libertad. Días después Antonio empezó a rehacer su vida, a recuperar los 11 meses que perdió en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por una equivocación. Reanudar el trámite de su jubilación y su deporte favorito. Voy a seguir si Dios quiere, hasta donde él me lo permita, haciendo mi deporte, mi ciclismo. Pero cuando Antonio Ulises se salvó de ser extraditado injustamente y pensó que ya había terminado su vía crucis, fue citado a la fiscalía especializada en Cali. Por un proceso que le iniciaron, por lavarle activos a los narcotraficantes por los que fue capturado con fines de extradición. En el mismo momento en que Estados Unidos cancela mi extradición, automáticamente debía haber sido precluido de esa cuestión de acusado de lavado activos. Y no lo ha hecho. No sé por qué. Como sigue vinculado a la investigación que le iniciaron en Colombia, no puede salir de Cali por temor a ser capturado nuevamente. Ahí me puede acostarme en el río, en fin, lo que sea. Aunque Estados Unidos declinó la solicitud de extradición y que el fiscal general ordenó la libertad porque se equivocaron de mano derecha de jabón, en Cali el fiscal le dijo que tenía que seguir adelante con el proceso. Me dijo es que tengo una duda. Tengo algo por aclarar. Le digo, ¿qué aclarar? ¿Sobre quién? ¿Sobre mí? No tiene nada que aclarar. Esta semana, cuando fue nuevamente a insistir en que debían precluir o archivar su caso, se enteró que el fiscal en Cali ordenó enviar su proceso a Bogotá. Eso fue lo que me dijo. Yo dije, doctor, usted necesita que usted me colabore porque si lo trasladan a Bogotá, yo no tengo medios para irme a Bogotá cuando de pronto me citen. Ahora le queda más complicado defenderse porque si sale de Cali puede ser detenido y otra vez tendría que vivir la tragedia de la cárcel. Por eso solo espera que otra vez el fiscal general revise su caso y que por fin pueda montar su bicicleta en paz y salir de Cali a visitar a sus amigos y familiares sin el temor de volver a una cárcel injustamente. Todo por llamarse Antonio.